Hola a todos, hola a todas, yo soy Marcos Petri y ese es más un video en español en Diario de un Autista, hoy hablando de hablar, una cuestión compleja y que demanda mucho de su atención, principalmente porque autistas no tienen el mismo ritmo de hablar, unos que los otros, por eso es que nosotros comprendemos que hay de facto un espectro, porque unos caminan para hablar más temprano, otros más tarde, cada un tiene su ritmo, pero algunos estímulos, algunas prácticas estimulantes en su hogar, desde su hogar o escuela o comunidad pueden acelerar o frenar este proceso. Hablar es una aventura para autistas, porque hay muchos estímulos competiendo por su atención, luces, sonidos, texturas y el pensamiento se va, porque tienen que gastar mucha energía para entonces hablar algo y algunos autistas no lo logran. En mi caso, por ejemplo, yo hablé con cuatro años y medio. Yo tuve mucho esfuerzo, muchas repeticiones y frecuencias de luces, texturas y sonidos. La estimulación cruzada, muchas cosas sonidos un tiempo corto, pero fue difícil. Para un autista, elencar una atención en decirte algo, en decirte, la pelota es con que se juega fútbol, por ejemplo. Es difícil. El tiene que primero aislar una cosa, después otra, después otra, así por delante. ¿Puedes ayudar cómo? ¿Puedes ayudar? Trenando los sonidos, haciendo saber que sonidos son importantes, tienen sustancial importancia. Trenando cómo se llega al sonido, por ejemplo, el O, la letra O, por ejemplo. Concéntras en eso, mi hijo, mi hija, O, Ido, O, Ido. Las palabras tienen que ser divididas poco a poco y desde tu hogar. Puedes hacer eso. Puedes hacer también cuentos, cuentos de hadas, fábulas, de vacar, de pasito, respetando al ritmo de su hijo, de su hija, para que él, para que ella se acostumbre a hablar, se acostumbre que va a haber un sonido y él necesita responder. Entonces, precisamos nos acuerdar de que un autista en media demora seis segundos más para responderte. Eso es importante. Cuando estás demandando atención, y sobre todo atención compartida, atención a interacción con el ambiente, entonces es muy más difícil. Pero yo creo que se espera seis segundos. Propone un estímulo sonoro. Más seis segundos. Propone un estímulo. Entonces, su niño va a desarrollarse. Su niña va a desarrollarse. Cada cual en su ritmo. Es importante también aprovechar del hiperfocus de autistas, hiperfocus en fútbol, animales, ropas, danza, baile, para entonces extraír las palabras. Esa es una dica práctica que puedes utilizar en tu hogar, siempre con paciencia, repetición, frecuencia, y siempre con su presencia padre, madre, profesional. Esto fue un breve insight de cómo debes proceder en habla. Espero que les tenga sido útil. Hasta un próximo video aquí en Diario de un Autista. Adiós. Tchau.